Bien y bien y bien mis pequeños drugos, bienvenidos una vez más a Magibrioteca. Hoy os traigo el mazo de control por excelencia y que además últimamente está brillando bastante en formato estándar. Estamos hablando del mazo azul blanco de control, azorios de control, y es el mazo de control por excelencia porque el color blanco le va a aportar generalmente el removal, en muchas ocasiones masivo como es el caso de la caída solar que es excelente contra criaturas porque nos deja además una incubadora con la cual podemos ganar la partida y adiós que lo exilia todo, son dos cartas combinadas muy buenas, además de otros removals como son el super eficiente por un solo mana blanco de poner las armas, por eso el mazo lleva muchas llanuras y también el super eficiente partición del alma que es una carta que luego al final el rival va a poder recuperar su carta pero que al final no es tan grave, porque ganas un montón de tiempo, es un instantáneo de coste 2 y que puede con cualquier permanente que nos se atierra, eso está bastante, bastante bien. Luego el color azul como os decía nos da los contrahechizos, nos da el hacer desaparecer que es el contrahechizo más eficiente que tenemos en estándar actualmente y el negar que es muy bueno porque casi contra cualquier mazo va a ser bueno. Básicamente por eso, contra cualquier hechizo que no sea de criatura siempre. Luego además el color azul te da también un poquito de ventaja de cartas con las libras de recuerdos que son nuestro principal elemento y aparte ya para concluir tenemos fiestas de lo caso que son también podríamos incluirlos dentro del concepto de ventaja de cartas porque nos da tokens, nos da vidas, nos da robar una carta en función de la situación de la partida y sobre todo las cartas con las que ganamos, que son dos planeswalkers. La emperatriz arante, vieja conocida ya de estándar, lleva ya bastante tiempo en estándar y otro año más que va a estar también con nosotros, que lo hace todo. Mata criaturas, da contadores más uno más uno, da vidas, pone tokens 2-2 con vigilancia, se puede jugar a versión instantánea, es una de las mejores cartas de los últimos años, es uno de los mejores planeswalkers de la historia para estándar y es absurdamente poderosa y por eso llamamos las cuatro coques. Y luego el nuevo, el más reciente, Jace, la mente perfeccionada, que se puede jugar por tres de mana, la mayoría de las veces la vas a jugar por tres de mana, de hecho es la única carta de coste tres, tres entre comillas, que podríamos tener este mazo y se protege a sí mismo dando menos 3 a menos 3 a una criatura del rival. O te da ventaja de cartas con el menos 2, o ganas la partida, al final la partida la vas a ganar por aburrimiento o porque Jace hace el menos X cinco veces, o sea, tres veces y ganas la partida con Jace de que ando al oponente. Es un mazo que ya veis no gana, no gana porque no tiene nada, puedes ganar atacando con el token de la emperatriz arante, atacando con el token de caída solar o de que ando con Jace, pero como que no tiene una forma clara, clara de ganar, gana por aburrimiento, que el rival se rinda. Ah bueno, también tienes el Mierex entre las tierras, que puedes poner esos tokens, y al final de culo se gana con esto, tokens de ácaro, uno o incluso dos por turno si juntas los dos Mierex en mesa y mucho mana, y eso también es bastante gracioso y divertido, pero ya os digo que la mayoría de las veces los rivales se van a rendir antes de tiempo. Como siempre, debajo del vídeo en la descripción os dejo el listado del mazo para que lo podáis exportar a Magic Arena, y ahora lo vamos a probar. Es un mazo que recomiendo bastante para el Magic Arena actual, si os gusta el control, mazo recomendadísimo, porque va muy bien contra todo. Bueno, vamos con la primera partida, en la cual sale el oponente, y nos dan tres islas y tres cartas blancas, yo creo que no es la mejor mano, vamos a hacer un mulligan, así que no empezamos bien. Esta mano, bueno, es más o menos decente, nos la vamos a quedar, y me voy a quitar, yo creo, la tierra incolora, que quizás sea la más fea ahora mismo. Bueno, necesitamos esta llanura para poder hacer el deponer las armas, y el rival sale montaña, Kumano contra Kakazano, o sea, sale a tope, sale con todo lo que puede salir ese mazo, ¿no? Vale, vamos con tierra girada, que necesitamos la llanura para poder hacer deponer las armas. Y, bueno, continúa con Feldon. Si robásemos una llanura sería brutal, porque podríamos cargarnos el Feldon. No ha sido el caso, pero al menos robamos un deponer las armas, que al menos nos quita el Feldon de en medio durante un tiempo. Empezamos mal, porque ya nos ha hecho cuatro daños, y nosotros todavía no hemos podido ni responder siquiera, ¿no? Y ahora nos va a hacer otros dos más, como mínimo. Ataca, además, con la fundición de Mirza. Vale, nos cargamos el Feldon, que eventualmente volverá al juego. Un problema de mi yo del futuro, así que, bueno, ya veremos cómo lo resuelve mi yo del futuro. Y, pues mira, es ahí ganjo. Es mana blanco, que no necesito. Pero, así que la vamos a guardar en mano, para poder matar alguna criatura atacante del rival en un futuro próximo, ¿no? Otro Feldon, bueno. Pillamos otros dos de daño garantizados aquí. Y podemos hacer Jace, yo creo que vamos a hacer el Jace este turno. Tiene muchas cartas en mano, realmente. ¡Uy, otra llanura, eh! Nos habría venido mejor antes. Y aquí lo vamos a jugar sin pagar vidas, obviamente. Así que entra con un montón de contadores. El Jace este le va a costar mucho al rival matarlo. De hecho, seguramente pase de él, no intente matarlo. Vale, bajamos a 7. Más 1 por aquí. Ya tenemos un Jace que anula siempre una de sus criaturas, ¿no? Y el segundo Feldon puede que lo juegue, de acuerdo, dejando morir el primero. Nah, decide atacar con la fundición de Misran. O sea, prácticamente gira todo su mana en este ataque. Lo malo, ahora que empezamos a estabilizar, nos quedan 5 vidas. 3 vidas. Necesitaríamos generar alguna vidita. Alguna vidita nos vendría de lujo. De poner las armas. Menos 3 por aquí. Tierra de turno que necesitamos tener en mesa para poder hacer todos los títulos que queremos hacer. Y si activa de nuevo la fundición de Misran, habrá que matarla con Eiganjo. Este daño nos lo tenemos que comer. Y posiblemente perdamos con la última carta de suma, que será una chispa y ya está, ¿no? Bueno, soñemos. Podríamos llegar a remontar esta partida. O sea, la probabilidad es bajísima. Pero no es 0. Ahora, con el de poner las armas hay que exiliar el pollito. Con esto ahora mismo exiliamos 21 cartas. Tenemos un problema, que es el Feldon. Por cierto, el Feldon que tiene en mano. Vamos a ver qué robamos por aquí. Fiestas del ocaso son muy buenas y la tierra también la quiero. Vale, jugamos tierra de turno. Jugamos fiestas del ocaso. No robamos carta, pero ponemos dos tokens y ganamos cuatro vidas. Y le hacemos menos tres al Feldon. Para que él no obtenga ventaja de cartas. Y el pollito nos lo tenemos que comer. Aunque bien podríamos bloquear al Feldon, pero es que no quiero bloquear a ese Feldon. No quiero bloquear a sus Feldon en general. De modo que el segundo Feldon, como son legendarios, no lo va a poder jugar. Y sería un milagro ganar esta partida. Vale, decide dejar morir al primer Feldon, que pega menos uno. Y lanza veloz del monasterio, la cual podríamos hacer doble block. Pillamos tres de daño. No es la mejor noticia, pero es lo que hay. Bien, volvemos a estar en la misma situación de antes. Pero podemos bloquear a su Feldon, ¿vale? Hacemos de nuevo el 8x3, 24 cartas en el mazo, 47. Vamos a ir dando de más uno a esto. Menos tres al Feldon. Nos cargamos... Bueno, antes de cargarnos nada, vamos a robar con la lluvia de recuerdos. Ya tenemos en mano. De poner las armas y negar. Posiblemente sean las cartas... No, negar... Y llanura. Voy a prescindir de ese de poner las armas. Juego tierra de turno. Quiero negar su chispa. Si trago una chispa y me la tiro a la cara, que no perdamos, ¿vale? Y le quiero matar el pollito. Exiliárselo. Por cierto, podría exilarme mi propio token. Pero... Para ganar tres vidas con el de poner las armas. Pero prefiero conservarlo vivo. Para hacer un bloqueo, ¿no? Si el juego es una captura con prisa o algo. Ojo, eh. Dos viditas más. Pues otro más uno por aquí. Ya de que damos 30 cartas y damos turno. Porque tenemos una emperatriz cerrante. Si juega criatura con prisa y ataca... Uy, ¿hemos ganado esta partida? Creo que hemos ganado esta partida. Creo que ya tenemos la partida estabilizada a tres vidas. ¿Veis? Tenemos pocas formas de ganar vidas, pero han sido suficientes. Uy, si conseguimos remontar esta partida va a ser increíble. La he visto muy cruda, ¿eh? Ha habido un momento que me paro y pensé, esto es imposible, ¿no? Y luego hemos robado bien un par de... Bueno, unas fiestas del ocaso geniales. El rival no lo sabía. Pero es que en mano teníamos respuesta a lo que jugase. El negar para contrastar alguna chispa que nos tirase directamente a la cara. De hecho, no debería haberse rendido. Porque él, si se robó a descargar a ellos, no la tira a la cara y nos gana. Pero lo que no sabía es que no ganaba porque tendríamos un negar. Ha pensado que teníamos el negar, supongo, entonces, ¿no? Bueno, pues victoria con este mazo. En la primera partida vamos a ver si conseguimos ganar alguna más. Porque el metajuego está muy agresivo, muy rápido. Y a veces es casi imposible ganar partidas. La hemos jugado bien, yo creo, también la partida. Hemos intentado llevar al máximo nuestras posibilidades, ¿no? Y ha salido bien. Y vamos a ver si salimos, si no salimos. Si hacemos mulligan, si no hacemos mulligan, si nos enfrentamos a monorred o no. Que la mayoría de las partidas las juegas contra monorred. Sale el rival, pero tenemos llanuras y deponer las armas, ¿vale? Para defendernos de una salida agresiva del rival, tenemos. Y luego ventaja de cartas, sobre todo para recuperarnos con la lluvia de recuerdos, tenemos también. Montaña, one more time. Y Kumano contra Kakazan, que no podemos matar con deponer las armas. Así que... Es mejor hacer esto por si me robase una carta azul que quiera jugar de segundo turno, ¿vale? Salir con tierra girada este turno. Hay que hacer esto sí o sí. Vale, siguiente turno, segunda... Claro, ahora que me estoy dando cuenta, quizás habría sido mejor llanura y llanura y llanura para hacer que esto fuese mejor también, ¿eh? En lo de salir de Playa Desierta me estoy empezando a arrepentir un poco. Bueno, me digas que el rival se ha quedado una mano de una tierra. Se ha quedado la típica mano de una tierra con un montón de cartas de coste uno. Ahora va a hacer jugar con fuego a nuestra cara porque es así. O sea, si se ha quedado esa mano es porque todo es coste uno en su mano. Y si no ha jugado nada es porque tenía el jugar con fuego. Era obvio, yo ya sabía que iba a tirar un jugar con fuego, ¿no? Podemos responder con esto, le va a doler muchísimo la partición del arma ahora mismo. Porque no va a poder jugar esta carta nunca más. Y ya, bueno, hemos ganado dos partidas seguidas a Monored. No pasa todos los días, la verdad, de jugar tierra. Porque si no juega criatura rápida agresiva, quizás en lugar de Emperatriz Arante hago lluvia de recuerdos, ¿eh? Para volver a arreglarnos la mano. Se va a rendir, cuando vea esto se rinde. Es mejor robar que hacer Emperatriz Arante. Vale, bajamos a 11. No pasa nada. Esto nos lo iba a colar seguro a nuestra cara en algún momento. Pues, uff, fiestas del ocaso para ganar vidas de nuevo. Partición del arma para tener un Removal. Ya tenemos ventaja de cartas tierras y Emperatriz. Así que nada, tierra de turno. Y... No voy a hacer fiestas del ocaso ahora. Voy a darle turno. Porque quiero robar carta con... Soy invicioso, ¿vale? Y además no puedo hacer fiestas más Emperatriz. Prefiero esperar un turno. La Emperatriz la vamos a jugar este turno, eso seguro. Se va a rendir porque con una tierra. Hasta una tierra muchos turnos. Ya sabéis, los jugadores de Monored que saben que con un mana rojo pueden llegar a ganar la partida. Pero sobre todo porque si roban la segunda tierra, te arrasan, ¿no? Ahí la tiene por fin, ha tardado. Vale. Y aquí pues ya el rival es nuestro. Seguramente se rinda después de que le hagamos esto. Le matamos eso. Se lo exiliamos. Vale. Y se rindió, ¿veis? Como os decía. Yo ya me olía que después de esto se iba a rendir. Teníamos una posición demasiado ventajosa para nosotros. Vamos a jugar una partida más. Y a ver si no nos toca contra una Monoredagro. Si no, que podemos ver algún otro enfrentamiento de control, midrange. O algún otro mazo agresivo pero que sea distinto en el mazo de humanos o de soldados. Uno de los mazos así más favorables para nosotros es el mazo de humanos. Y el de soldados. Porque son mazos no tan rápidos. Y contra los cuales tienes muchísimos anticriaturas. Y acabas ganando pues un poco básicamente por eso, ¿no? Acabas teniendo respuesta para todos y luego ganando algunas pocas vidillas extras que son lo suficiente para que no te llegue, ¿no? Al rival nunca. Sobre todo los removals masivos son lo que más les duele. Bueno, sale el rival y tenemos una mano bastante lenta, bastante mala. Si nos toca otra Monored nos va a ganar. Pero mira, como hemos jugado contra dos Monored seguidas, voy a apostar, voy a jugármela. A que no nos toca... Mira, pues Monoblanca de soldados o de humanos, no lo sabemos todavía. Y Erra gira de turno que cuenta como llanura y nos da azul el siguiente turno. Y Talia. Esa Talia me ha dolido, pero es de esperar, o sea... Bueno, puede que esta partida hayamos perdido ya, ¿eh? Puede que haya sido demasiado optimista. Uf, ha salido muy fuerte. Lleva verde. Uh, es soldados con verde. No, humanos, es humanos con verde. 5-5, ¿eh? Yo creo que este robo está bien. Nos va a dar un par de bloqueitos. No va a querer bloquear con el oficial de alistamiento. No va a querer atacar, quiero decir, con esto. Y le bloqueamos a este, que son 5 de ataque. O sea, guau, con verde. Oye, hacía muchísimo tiempo que no había humanos con verde. Con vanguardia, con torrens, mola mucho este mazo. Y ya veis que nos está poniendo ya... Ya nos ha ganado prácticamente, ¿no? Sobre todo esta Talia que ha hecho que todos nuestros hechizos cuesten uno más. Al final... Estamos puertos. Hagamos lo que hagamos. Podríamos matar a la oficial de alistamiento, pero... No ganamos nada. Vamos a matarla. 5-2-7. Bajamos a 11. Lo malo es que tiene daño le dar el siguiente turno al rival. Esa es la parte negativa. Podemos pillar 5 ahora y seguir bloqueando al 5-5. Vamos a hacer eso. Conseremos una criatura viva en mesa. Vale, ojo. Tierra de turno. Me gustaría matar a esta Talia. No hemos perdido todavía. Podemos bloquear a vanguardia de la aldea. Matar a Talia con la Eiganjo y hacer caída solar y poner el token. Es casi derrota, pero bueno... Todavía tenemos un turno de vida. Si tiene cualquier cosita ahora, pues lo mismo perdemos. Bloqueamos al 5-5. Matamos a Talia. Si tiene defensa, es posible que tenga defensa y que salve a Talia. Perderíamos automáticamente. 3-2-5 y 3-8. Bajamos a 5. Caída solar. Ah, bueno, tenemos que robar tierra todavía de turno, por cierto. Necesitamos robar tierra para no perder. Esto tiene rebatir 2. Quería mirarlo por si acaso, pero no. Es un rebatir muy alto. No robamos la tierra. Qué lástima. Necesitábamos robar la quinta tierra para hacer caída solar. Y ojo, a lo mejor habríamos remontado la partida a partir de ahí. Ya lástima. Por no haber robado esa tierra, no conseguimos en esta partida. Yo creo que no es de tiempo a jugar una más, ¿no? El vídeo tampoco es tan larguísimo. No, podemos jugar una partida más. Lástima. Una tierra más que robásemos aquí en este momento. Caída solar. Y a partir de ahí remontábamos. Partida casi seguro porque ya teníamos en la mano suficientes cosas. Me quedo satisfecho, ¿eh? Me quedo satisfecho porque la podríamos haber ganado perfectamente. Vengo, última partida. Ahora ya sí, última partida del vídeo. Han sido 3 enfrentamientos agresivos, por tanto muy rápidos. Vamos a jugar una cuarta partida. Me está gustando mucho este mazo, realmente, ¿eh? Me gusta mucho. Es muy divertido. Si os gustan los mazos de control, puros, azul, blanco y tal, el mazo está bastante bien. Y además lo podéis tunear, lo podéis adaptar a vuestro estilo de juego y modificar de muchas, muchas maneras. Vale, salimos nosotros. La mano es muy buena. Seguramente sea la mejor mano que hemos robado hasta ahora. Salimos de tierra gira de primer turno para tener dos de manas seguro en el segundo. El rival azul, blanco, negro. Llanura es más importante que isla en este mazo. Ya sabéis por qué. Por el de poner las armas. Y voy a frenar esta agricultora ambiciosa. Ya sé que no es la mejor salida de él. No es el mejor contador del mundo, pero... Pero la cuestión es obvia. Si él no tiene tierras, quizás le hemos denegado una tierra. Esto también lo vamos a contrarrestar. Además luego, si le dejas conjuntar muchas tierras, el hacer desaparecer es peor. Y esto es muy molesto, entonces nos lo quitamos ya del medio. Y este turno podemos. O bien hacer emperatriz arante a final de su turno o robar cartas con lluvia de recuerdos. Lo que más nos interesa. Esto va a entrar este turno. Y ahora la cuestión es si robamos con lluvia de recuerdos o si hacemos emperatriz arante. Es que me tienta mucho la emperatriz arante. Voy a hacer emperatriz arante. Él se va a gastar algo en ella, ¿vale? La va a matar. Para tener ya un 2-2 vigilancia en mesa, que ataque y que bloquea, ¿sabéis? Tenemos muchas emperatrices arantes, ¿eh? Tenemos ya un buen bloqueador, atacante. Tenemos dos cartas muy buenas en mesa. Es que nos hemos robado otra emperatriz. Está bien jugada entonces, porque seguro que va a caer esta emperatriz arante. Osificación, supongo que sobre el token, lógicamente. Y nos atacará la emperatriz arante, pero va a seguir viva un turno más. Ah, no, la emperatriz arante. Vale, vale. Entonces conservamos el bicho. Nos ha salido bastante bien el turno, ¿eh? Porque aquí viene otra. Y nos hemos robado tres. Bien, bien. Hemos tenido suerte con... Hemos acertado al tomar esa decisión, ¿eh? No estaba yo muy seguro del todo de lo que estaba haciendo, pero... Ah, sale bien. Por ahí tenemos 2-3-3 vigilancia. Uh, nos lo mata en respuesta, ¿eh? Pues no sé si negárselo. Nada, yo creo que es mejor guardar el negar para cosas más importantes. El total tampoco va a andar atacando ahora mismo con sus tokens todavía. Y tenemos todavía el negar nosotros para otras cosas más importantes que pueda jugar. La lluvia de recuerdo la podríamos haber hecho en nuestra fase principal para buscar tierra. Pero seguramente no habría sido una idea. Voy a... Soy paciente. Tenemos otra emperatriz arante. Ya con tres tokens, 2-2, no es igual de buena la emperatriz errante. Vamos a robar. Caída solar es buena. El ganjo la necesitan por el tema de las tierras. Piestas del ocaso tampoco están nada mal. Uf, difícil decisión, ¿eh? Tiene dos tierras enderezadas, tiene manada azul. Podría tener un contrahechizo el rival en esas dos cartas. Así que eso me preocupa un poquito. Creo que voy a optar... No lo veo claro, ¿eh? Voy a optar por la tierra y la caída solar que no necesitamos tirar este mismo turno. Bien, entonces, esto no es importante, yo creo, en estos momentos. Tierra de turno. Él no es un mazo de criaturas, es un mazo, es un expert de control. Como nuestro mazo, es muy molesto la celebración de la boda, como estamos viendo. Y no vamos a atacar, lógicamente. Le voy a dar turno. Y vamos a jugar en su turno. Tenemos para su turno, emperatrizar ante y negar, ¿vale? Está bien. Liliana del velo. Este es un buen momento para tirar el negar. Si tiene un contrahechizo ahora para nuestro negar, no lo tiene, ¿vale? Guay. Ahora ya sabemos que no tiene contrahechizo. Y no juegan nada más. Yo creo que caída solar es el siguiente turno. Sabemos que no tiene contrahechizo, ¿verdad? Vamos a hacerlo, vamos a hacerlo. Vamos a hacerlo, vamos a por ello. Y, venga, otro contador más uno más uno. ¿Tiene sentido? Sí, sí. Contador más uno más uno simplemente por el tema de la caída solar. Aunque podemos no hacerla. 5-5 daña primero. Podemos seguir con esto y ver qué hace él, ¿verdad? No tiene ningún bloqueo. Bueno, vale, perfecto. Y ahora podríamos hacer caída del ocaso y poner más. Él intentará atacar a esta emperatrizar ante con sus tres tokens. Yo estoy dispuesto a dejar morir la emperatrizar ante porque nosotros a largo plazo seguimos ganando la partida, ¿eh? La plata está en su tejado. Es el que tiene que tomar decisiones. La plata está en su tejado. Hemos robado una lluvia de recuerdos. Además, puedo jugar en su turno otra vez. Buena partida, ¿eh? Si ataca con toda la emperatrizar ante, no ataca. A ver si contrarresta esto. Nos quedan dos tierras enderezadas. ¿Vale? Otaguara. ¿Llanura? Cuatro tierras, ¿eh? Vale. ¿Llanura de turno? Esta partida es muy rara. Le queda 9 de vida. Va a tener que empezar a bloquear. Vamos a seguir dándole a dañar primero a nuestra criatura para que no tenga ninguna tentación extraña. Y que la emperatrizar ante sea muy grande y el rival se vea forzado a hacer cosas extrañas. Tenemos defensas, ¿eh? Podemos matar un token, podemos subirlo a la mano, podemos hacer fiestas del ocaso. Podríamos hacer fiestas del ocaso para poner más tokens, ¿no? Le quedan solamente 3 de vida, ¿eh? No voy a hacer nada porque prefiero hacer lluvia de recuerdos a final de su turno. ¡Uy! Una emperatrizar ante. Vale. No me la esperaba. Me ha pillado un poco por sorpresa. Y pone un token 2-2, con lo cual nuestra caída solar se hace un poquito más interesante. Ticla para robar cartas. Le quedan 3 cartas en mano, ¿vale? Le quedan 3 tierras y 2 cartas en mano, ¿vale? Así ya la caída solar sí que se hace súper interesante. Sabemos que no tiene mana para el counter. Esta partida ya está ganada, por tanto. 2 tierras y 1 carta en mano, ¿vale? Pone otro token. Uy, esta caída solar se está poniendo gordísima. Y no ataca, ¿vale? Con lo cual yo robo 2 cartas de entre las 7 siguientes. Bien. Partida ganada ya totalmente. El counter yo creo que no lo queremos ya. Partición del alma tampoco, pero lluvia de recuerdos y adiós. Vale, pues nada. Tierra de turno. No vine a atacar. Caída solar. Token por aquí. 5-5. O sea, perdón. 2-2 y 7-7. Y damos turno. Y no hemos tenido que jugar las fiestas del ocaso. Pues en parjamiento casi un mirror match, ¿vale? El rival juega con negro. Pero lo que está jugando, como podéis ver, pues es una Azorius de control con negro, ¿no? Es una expert de control muy parecida a nuestro mazo realmente en el fondo y en el espíritu. No ha robado ningún contra hechizo, lo cual le ha venido bastante mal en no robar counters. Pero la victoria ha estado trabajada, bien jugada. Muy buena partida, muy chula. Ha quedado muy bonita. De las mejores partidas que hemos jugado últimamente. Así que nada más. Espero que el vídeo os haya gustado. Y nos vemos en el siguiente. Hasta luego. Hasta luego.